340 kilos de marihuana en un túnel de metro abandonado. Eso es lo que ha encontrado la policía romana. Un alijo valorado en 3 millones de euros. El lugar donde crecían las más de mil plantas estaba equipado con todo lo necesario para cultivar y empaquetar la droga. Hay un detenido, un italiano de 57 años.